Bienvenidos a una nueva edición del segmento educativo de Enatrel. En esta ocasión daremos continuidad a nuestra serie sobre transformadores. El ingeniero Roberto Martínez nos continúa explicando la importancia de estos dispositivos para el Sistema Nacional de Transmisión. Los autotransformadores se utilizan para interconectar circuitos que funcionan a niveles de tensión diferente pero en una relación cercana. En el caso de Nicaragua la relación es 230 kilovoltios-138 kilovoltios. En el Sistema Nacional de Transmisión hay instalado 14 autotransformadores en subestaciones que pertenecen al anillo de 230 kilovoltios. Ahora veremos lo que es un autotransformador. Un autotransformador es una máquina eléctrica la cual cuenta con un solo devanado arrollado a un núcleo. Este hace de devanado común conectado galvánicamente y un acoplamiento electromagnético para generar una tensión secundaria. Los autotransformadores están conectados al Sistema Interconectado Nacional a tensiones de 230 mil voltios. Nos permite tomar la energía que nos puedan vender o ceder desde otro país en Centroamérica, tomarla a través de los autotransformadores y llevarla a cualquier rincón de nuestro país. Un autotransformador, al igual que los transformadores, cuentan con partes muy similares. Claro, estamos hablando de equipos sumergidos en aceite. Por lo tanto, ellos tienen su tanque principal, sus radiadores, su tanque de expansión, su buching y otros accesorios. Todos ellos sumergidos en aceite. Vamos a pasar a ver cada una de estas partes. Aquí tenemos un autotransformador de 75 MVA, 230 mil voltios en el lado primario, 138 mil voltios en el lado secundario. El autotransformador está compuesto por el tanque principal, que al igual que los transformadores, aloja el circuito magnético, las bobinas y aceite. Todo ello dentro del tanque que también tiene adosados en uno de sus costados la cantidad de radiadores definidas por su diseño. Esta cantidad de radiadores, como podemos ver en este transformador, que son ocho unidades, están diseñados de forma tal que permiten la disipación de la temperatura generada al interior de la parte activa y la temperatura ambiente para mantener un aproximado entre 65 y 70 grados de funcionamiento a plena capacidad. El autotransformador cuenta también con un tanque de expansión. El tanque de expansión tiene la función de expandir el volumen de aceite, el cual aumenta o disminuye por efecto de la temperatura. Continuamos hablando que la temperatura es la temperatura generada por la parte activa y por la temperatura ambiente. En el tanque de expansión existe un dispositivo, el cual nos permite verificar la cantidad de aceite dentro del tanque, siendo esto un indicador de nivel de aceite. El autotransformador dispone también de elementos para la regulación del voltaje o cambiadores de tap. Por lo tanto, en este podemos ver un equipo secador de aire de mayor tamaño y otro de menor tamaño. En este de menor tamaño estamos secando el aire del cambiador de tap. Y como el volumen de aceite en este transformador, en este autotransformador es mayor, el secador de aire también cuenta con la capacidad de secar el aire por el ingreso hacia el interior de forma más eficiente. Como hablábamos, dispone de un dispositivo para la regulación del voltaje en el nivel de 138.000 voltios, o sea, un cambiador de tap. Este es el mando eléctrico que hace la función de disminuir o aumentar el voltaje dependiendo del tap que selecciona. Todos estos equipos funcionan de forma automática a través de un relé de voltaje el cual está verificando la tensión en el lado de 138.000 voltios. Si esta disminuye o aumenta, él mandará a hacer un cambio en función de mantener la tensión en el nivel correcto. Al igual que todos los equipos, contamos con un gabinete en el cual están alojados los controles, las protecciones y los mandos para el autotransformador. Todo esto en función del buen funcionamiento del equipo. Como podemos ver, el correcto funcionamiento del equipo en función de la temperatura. Si la temperatura aumenta en un transformador, el transformador está siendo objeto de una anomalía porque la temperatura en un equipo sumergido en aceite es muy dañina. Por lo tanto, a través del sistema de enfriamiento se controla que la temperatura no aumente a niveles en la cual nos vayan a ocasionar el daño en el equipo. A su vez, en el equipo están alojados las protecciones propias del transformador. Las protecciones propias son el relé de bujol, la presión súbita, un relé de presión súbita, un relé de sobrepresión, indicadores de temperatura, los cuales tienen contactos para mandar una señal de apertura de los interruptores de alta y baja tensión en función de proteger el equipo ante una falla introspectiva. El autotransformador podemos ver cuenta con buching en el lado primario, o sea, en 230.000 voltios, los cuales toman la tensión de 138.000 voltios y por una conexión galvánica se pasa a 138.000 voltios. Esto es una de las funciones principales en nuestros autotransformadores conectados en nuestro sistema interconectado nacional. Los buching de 138.000 y los autotransformadores nuestros cuentan con un devanado de compensación. Este devanado es un devanado no cargable que tiene la función de mejorar las pérdidas, la eficiencia al comportarse como una trampa para las corrientes parásitas. Los transformadores en todas nuestras subestaciones se encuentran emplazados en bases de concreto. Estas bases de concreto están diseñadas para soportar el peso más alguna fuerza sísmica que tengamos y todo esto está diseñado en fábrica. Por lo tanto nuestros equipos cuentan con el sistema de anclaje para protegerlo ante los movimientos. Ahora que ya hemos visto parte de los transformadores y los autotransformadores podemos darnos cuenta cómo funciona cada uno de ellos el sitio para el cual es de mucha importancia por lo tanto nuestros transformadores trabajan para nuestro sistema de distribución ellos están encaminados a disminuir las tensiones hasta niveles rurales 24.900 y en las ciudades a 13.800 los cuales son llevados a través de circuitos a cada una de la industria y las residencias de todo nuestro pueblo en nuestra próxima edición estaremos hablando sobre los reactores les recordamos que este y todos nuestros demás videos están disponibles para su uso y consulta en todas nuestras redes sociales más las más manos las manos